Armas de hueso calide Armas de hueso calide M1 está contigo Es amante de lo bueno Su poder sale adelante Tengan cuidado Marina Cuando quieran traicionarle Porque el señor no perdona No vayan a equivocarse Al jefe muchos lo siguen Donde quiera tiene claves Se defensa por el cielo En carro o en animales Las venedas, los arroyos Son como calles ciudades Ya con esta me despido M1 te respetan Eres hombre de valor Entre los grandes te encuentras En las sierras sinagüenses En carro o en avionetas M1 te respetan M1 to m1 madrugas Sierras sinagüenses Sierras sinagüenses